El Steel Storm consiste en una semana en la que varias unidades realizan una serie de ejercicios de fuego real finalizando con una demostración estática y una demostración dinámica. En este ejercicio una patrulla conjunta entre miembros del ejército español, el ejército indonesio y el ejército de Líbano se encuentra en una emboscada en la que un miembro del ejército español es herido. Estamos haciendo un ejercicio en el que tenemos que evacuar a una baja. Nuestra función es en un primer momento estabilizarla in situ y ya posteriormente la subimos a la ambulancia y nos la llevamos con el convoy. Es la primera vez que despliego misión y está siendo un gran crecimiento tanto personal como profesional para mi carrera y es todo un reto poder tratar con otras nacionalidades, la verdad. Para mí, como capitán jefe de Latas for Alpha, es un orgullo poder mandar un ejercicio internacional como este. Es una oportunidad única en la vida en la que participan tantas unidades de diferentes países en la que se mejora la cohesión y el entrenamiento de cada unidad. Gracias por ver elen a los últimos absolutelyosos. Gracias por ver el video. Y en 했어 ¡ External imposnos de nuestras comunidades! Gracias por ver el video.